Hola a todo el mundo, hoy os traigo otro juego abstracto de la marca Gerhards y en este caso se trata de Fendo, un juego de dos jugadores para 10 años o más y partidas de unos 30 minutos. Os enseño los materiales, si puedo abrirla, y nos trae un manual que simplemente son dos paginas y otra con ejemplos y tenemos un tableraco super gordo como siempre de muy buena calidad con el sello y esto es el sello garantía y aquí que tenemos aquí tenemos una bolsa transparente con palitos sticks y los peones los tenemos en blanco y en naranja así que nada lo monto y os explico muy bien pues esta será la disposición inicial tenemos aquí el tablero vale y nosotros nos pondremos en el medio de estas siete fichas nos pondremos aquí y de estas siete aquí en el medio vale en qué consiste este juego este juego consiste en ir cerrando áreas de acuerdo entonces va a ganar el juego quien controle la mayor extensión de áreas de acuerdo por ejemplo en el juego hay siete por siete y cuarenta y nueve áreas entonces quien tenga ya veinticinco más va a ganar vale así de fácil entonces qué haces en tu turno en el turno puedes hacer dos cosas mover tu peón y poner un palo vale que los he dejado aquí en este cuenco que es de otro juego mueves tu peón y pones un palo o pones un nuevo peón así de sencillo es el juego así que cómo se mueve tú puedes moverte como quieras hasta donde topes con alguien o con un palo ya puesto pero no puedes pasar por encima de palos vale si esto está así tu movimiento acabaría aquí no puedes mover más vale y puedes hacer una rotación de 90 grados así que tú puedes llegar hasta aquí venir hasta aquí y poner un palito aquí de acuerdo podrías ponerlo aquí aquí o aquí esto se considera que es como si fuesen imaginariamente todo palitos vale esto es zona cerrada todo lo de dentro es zona abierta hasta que se cierre vale más cosas esto es el movimiento mover y poner un palito que significa una zona abierta y una zona cerrada una zona abierta sería esto así vale esta zona sigue estando abierta vale y en el momento yo haga un movimiento y ponga el palo esta zona es cerrada y me va a dar al final del juego cuatro puntos este peón ya no lo puedo mover pero si yo estoy aquí hago este movimiento y me pongo aquí y pongo esto aquí puedo ir ampliando el área para ir poniendo más más palitos y podéis movimiento vale se entiende es ir haciendo áreas lo que no se puede hacer es encerrar dos peones vale si este peón está aquí y yo me muevo aquí yo no puedo poner uno aquí porque hay otro señor aquí no esto no se puede hacer así que siempre tienen que ser los espacios donde estés tú solo esto en cuanto al movimiento y el poner palitos el juego se va a acabar cuando todas las zonas estén cerradas y ya no se pueda poner más vale a la hora de poner nuevos nuevos peones vale hemos dicho que en el turno tú puedes hacer o mover y poner palo o poner un nuevo peón donde puedo poner un nuevo peón y con eso acaba tu turno no puedes hacer nada más vale poner peón y ya está puedes poner un peón en cualquier sitio donde tú puedas moverte con el que tengas activo o cualquiera de los que tengas activo imagínate que tienes dos vale pues a dónde puedo mover este pues como os he dicho puedes mover así y así por lo tanto bueno así 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 vale si tu movimiento te permite llegar a ese punto puedes poner un nuevo peón por lo tanto aquí yo no puedo poner un peón con este si eligiese este vale si sólo tengo este aquí no lo puedo poner porque yo no puedo llegar hasta ahí se entiende vale o sea yo puedo poner un peón donde yo pueda llegar así que si lo pondría un nuevo peón y le toca al siguiente jugador así se va jugando hasta que se va cerrando todas las zonas se coloca todo y quedaría pues una cosa tal que así vale todo cerradito y se puntuaría como veis tienen que estar cada cada peón en su zona no pueden haber pues eso no pueden haber varios peones nunca en su zona y ya está todo el juego esto esto es fendo no tiene más hay un ejemplo muy gracioso que pone el manual vale que hay que tener mucho cuidado con este juego es que ese ejemplo me ha hecho mucha gracia por ejemplo que el juego se puede acabar en un solo movimiento imaginaos que este señor dice pues me muevo y pongo un palo aquí vale entonces él dice pues hago yo mi movimiento de 90 grados muevo aquí pongo palo y ya está todo cerrado este se llevaría un punto y este se lleva 48 puntos porque esta zona está cerrada y todo esto se considera cerrado y como no hay más peones pues es un peón encerrado en un área muy grande vale hay que tener mucho cuidado porque sí que es verdad que el juego con ciertos movimientos se puede acabar muy rápido otra cosa es que te des cuenta vale porque sí que hay hay momentos en que dices ostras hemos terminado y hemos terminado se ha cerrado todo ya se puede cerrar algo más así que nada esto ha sido todo hasta luego